Buenas gente, yo soy Sarai, bienvenido de Fortnite El día de hoy estamos en el desafío de evolucionar armas evocromadas infrigiendo daño Esta es un arma evocromada, vaya es un arma que tiene un color un poquito diferente, ok? Está bastante sencillo de verla Y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente hacer daño Con hacer daño podemos llegar a evolucionar el arma Aquí podemos ver que dice evolucionar arma en algún momento Simplemente le damos en la R Y ya la evolucionaríamos así muy sencillo, ok? Ya, ahí ya podríamos completar la primera fase El arma que es más rápido de conseguir es esta de ráfagas Así que es la que yo les recomiendo poder conseguir En este caso yo la conseguí en runes relucientes Así que bueno, simplemente es conseguir esta arma y empezar a hacer daño para poder evolucionarla Así que bueno amigos, espero y todo Y pues nada, un saludo a todos Y adiós Chau! 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 ¡Gracias!